La peatonalización de la calle Mercaderes para la ciudad de Arequipa y su población marca un hito, un cambio muy importante en la historia de Arequipa debido a que este ha sido un anhelo de hace muchos años, de muchas gestiones pero recién se ha podido concretizar y que justamente está relacionada con un proyecto de un nuevo sistema de transporte público. Era un caos, un caos vehicular, inclusive nosotros como peatones no podíamos caminar tranquilamente como lo hacemos ahora en este momento. Como usted podrá apreciar, todos caminamos con mucha tranquilidad y libremente. Esta calle estaba sobresaturada. Teníamos uno de los problemas principales, era la fricción espacial entre el vehículo y el peatón y que generaba en cierto grado un lento proceso de circulación por un lado y con un grave peligro de accidente. Y como usted ve ahora, esto se ha convertido en un lugar de encuentro y de paseo y ha aumentado inclusive la población que circula en esta zona. La calle Mercaderes para Arequipa es la principal comercial y más importante a través de su historia. La peatonalización se ha querido hacer con oposición de la gente, pero los comerciantes a los propietarios se ha elevado el valor del terreno, los alquileres han subido, las ventas también, y la gente puede disfrutar no solamente de la circulación, sino lo usa como un espacio público. El lado bueno es que si bien es cierto que el público transita, también nos favorece a todo el comercio porque al menos tienen tiempo para quedarse a mirar nuestras vitrinas, entonces eso siempre va a ser algo bueno para el comercio. Ha incrementado también ventas, porque la gente ahora se puede desplazar por la zona y hacer más turismo e ingresar a las diferentes tiendas que tenemos, las tiendas locales, y definitivamente ha incrementado nuestras ventas. También se han utilizado por primera vez semáforos peatonales. Se ha puesto un mobiliario más adecuado a una vía peatonal como baturero, se ha introducido vegetación que no hay en la ciudad de Arequipa como son árboles pequeños, maceteros, portapapeles, y se ha limpiado prácticamente visual y espacialmente todo lo que había a lo largo de esta calle. Creo que el caso de la vía peatonal mercader es un ejemplo de lo que se debe hacer en otros sectores de la ciudad. Estoy de acuerdo que se lleve a cabo todo esto que se está llevando en Arequipa con la calle mercaderes, que también tienen otras calles. Obviamente que no por la contaminación demasiado, es que en Arequipa el flujo de autos es mucho, mucho. Entonces me parece que se tendría que restringir al menos todavía mucho la transitación de más que todo de los taxis, que saturan bastante la circulación de tránsito peatonado. La contaminación ha bajado bastante. Acá como usted ve en este negocio de prendas, el humo, la intoxicación era muy grande negativo para nosotros. Pero ahora pues está mucho mejor de fin de año. Es un compromiso que hemos asumido de este gran proyecto que va a cambiar todo el transporte masivo en Arequipa. Es que es un proceso y el problema principal que teníamos con contaminación se va a reducir. Contaminación, fricción, hacinamiento en los espacios públicos se va a reducir. Gracias.